hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a mi canal manualidades únicas mi nombre es Gerson y el día de hoy vamos a estar elaborando como siempre una nueva manualidad con materiales reciclables para empezar vamos a utilizar el molde que estará en la descripción de este vídeo vamos a utilizar una cinta de papel y vamos a poner las dos partes como se observa en el vídeo para poder recortar el molde vamos a utilizar un bisturí un cúter como el que ustedes observan en pantalla y pues vamos a empezar a recortar cuidadosamente cada una de las partes de la mariposa vamos a tener bastante cuidado cuando empecemos a recortar ahorita vamos a utilizar las tijeras y vamos a recortar la parte exterior de la mariposa vamos a tener bastante paciencia para no recortar algunas partes que no queremos cortar y así nos debe quedar la mariposa una vez recortada ahora lo que vamos a hacer es asegurar la mariposa en un pedazo de cartón utilizando la cinta de enmascarar o cinta de papel y seguidamente pues vamos a copiar el contorno de la mariposa y a pasar a recortarla con el bisturí o el cúter bueno amigos y recuerden que ustedes pueden dibujar la mariposa a su gusto en esta ocasión pues yo les estoy dando este diseño de mariposa pero pues ustedes pueden dibujar la mariposa que ustedes deseen sólo les estoy dando una idea para que ustedes puedan copiar el proyecto y elaborar esta hermosa manualidad ahora con la ayuda de un compás vamos a ubicar el centro de la mariposa y pues vamos a hacer un círculo alrededor de la mariposa empezando desde la parte inferior hacia la parte superior después vamos a hacer otro segundo círculo más o menos dejando dos centímetros de ancho y seguidamente pues vamos a recortar la mariposa bueno quisiera agradecer a todos aquellos que nos visitan por primera vez y de igual manera a todos aquellos que se han suscrito muchas gracias por el soporte por apoyarnos y seguir el canal muchas gracias por suscribirse y aquellos que no se han suscrito los invito a que lo hagan totalmente gratis no les cuesta nada solo les tomará un poco de su tiempo y además que tendrán la oportunidad de poder ver cada uno de los vídeos que suba prontamente sin ningún costo y espero pues les guste y se suscriban si no lo han hecho vamos a seguir con la manualidad para el siguiente paso vamos a necesitar una lata de aluminio como la que observas en pantalla vamos a endrezarla con la ayuda de un lápiz un lapicero y vamos a copiar el contorno de la mariposa y pasar a recortarla este mismo procedimiento lo vamos a repetir en la otra parte del ala y recuerden recortar las partes que no queremos que aparezcan en los agujeros de la mariposa si nos queda algo de exceso vamos a dibujarlo con un lapicero y pues pasar a recortarlo para que no se note una vez terminada con las partes de aluminio vamos a pintar la mariposa de un color negro en esta ocasión estamos utilizando pinturas acrílicas y cuando se termine de secar la pintura pues vamos a empezar a pegar las partes de aluminio ahora vamos a empezar a pegar las partes de aluminio y para ello pues vamos a utilizar silicona caliente mucho cuidado con no quemarnos y no salirnos de las marcaciones de la mariposa y ahora vamos a utilizar otra lata de aluminio en esta ocasión con el respaldo plateado y vamos a dibujar toda la ala completa de la mariposa y pues pasar a recortarla. Les recuerdo amigos que este mismo procedimiento lo hacemos también en el otro lado del ala. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente la silicona y pegar las estructuras de aluminio. Bueno amigos como observan así nos va quedando la mariposa es una manualidad muy fácil y muy linda de hacer y ahora vamos a recortar un rombo sobre un pedazo de lata y pues vamos a recortar bastantes de éstos para decorar el contorno de la mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente la pintura acrílica de color negro y pintar el círculo de la mariposa. Cuando la pintura ya esté seca vamos a empezar a poner los rombois y vamos a pegarlos con silicona caliente. Así nos deben de quedar y como observan amigos es una manualidad súper fácil y muy bonita de hacer. Ahora lo único que vamos a hacer es tomar pintura blanca acrílica y ya esto es al gusto de cada quien y pues vamos a hacer unas decoraciones para terminar nuestra manualidad. Bueno amigos y amigas y recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook como manualidades y también publico otro tipo de manualidades y diferentes técnicas para hacer otro tipo de trabajos así que los invito para que me sigan en la página y de igual manera aquellos que no se han suscrito a mi canal de youtube los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Muchas gracias a todos, como les expliqué hace un momento la decoración es a gusto de cada quien y también los colores pues ya ustedes utilizarán los colores que deseen. El paso final solo pues es poner una anilla de una cerveza para poder colgar este hermoso cuadro y ya sería todo por el día de hoy espero les haya gustado esta hermosa manualidad y muchas gracias por ver el video y los invito a que sigan viendo los demás videos ya que hay muchas manualidades súper bonitas para que ustedes puedan hacer en sus casas. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos esto ha sido todo por hoy así que los espero en el próximo video y que Dios los bendiga y hasta la próxima bye bye ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!